El proyecto Mosca de la Fruta desarrolla una importante labor fitosanitaria en la región Cusco, donde nuestro personal de campo marca la diferencia, en un área de intervención de 10.000 hectáreas, además de beneficiar a 39.340 familias. Estas provincias se caracterizan por tener zonas de selva o ceja de selva y ser hábitat del insecto. Es aquí donde nuestro equipo realiza actividades para bajar la prevalencia del insecto. Trabajando juntos por frutas sanas y de calidad. Gobierno Regional del Cusco, Gerencia Regional de Agricultura, Geragri.